Hola, espero que estén muy bien. Estamos por aquí en Fukuoka, en Japón. Hace un rato terminé la ronda semifinal de trampolín de 3 metros. Me sentí muy bien, cómodo. Y bueno, pasamos a la final, logrando también un cupo a Juegos Olímpicos. Y estoy muy contento, muy feliz. La verdad que era algo por lo que estaba trabajando hace mucho, pero bien. Ya se vienen otros retos, otras cosas y el principal es estar a tope para Juegos Olímpicos y dar lo mejor. Muchas gracias a todos por el apoyo, cuídense mucho y un abrazo pues. Todo bien.